Para el control y vigilancia de Cuenca, 90 mujeres policías se suman al contingente uniformado, encargado de mantener el orden en la urbe. Rubén Reyes, jefe de la subzona de policía de la SUA, informa. De esta manera, pues la Policía Nacional contribuye con este recurso humano para mejorar los niveles de seguridad aquí en la provincia. Las uniformadas se graduaron en la Escuela de Formación Policial Froylan Jiménez Granda, ubicada en Ochoa León. Ellas apoyarán al plan de seguridad en diferentes sectores, de forma especial en lugares representativos de Cuenca. En parques, en diferentes lugares estratégicos, como son parada de buses, escuelas, colegios de esta ciudad. El coronel de policía explica que la distribución del personal policial se basa en dos distritos, norte y sur. 45 al distrito Cuenca Norte, 45 al distrito Cuenca Sur. Personal que está realizando operativos en la mañana, en la tarde, en la noche, dando servicio de prevención en lugares emblemáticos. De esta manera, 90 mujeres policías resguardarán el orden y buen recaudo de los ciudadanos. Liliana Llanes, Unción Televisión.